La broma Ya escucho rumores a tu espalda Ni me da vueltas a mirar No me ronó ni quizás desayunó Tampoco nadie a la cara Todas sus palabras no tienen espalda Todas sus rumores no tienen espalda Todas sus palabras no tienen espalda Todas sus rumores no tienen espalda Todas sus palabras 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 no tienen espalda Con la misma bala que me dicen aspero Con la misma bala que me dicen aspero Si Nunca falta quien habla por detrás Hablan de ti, hablan de aquel Hablan de ella, hablan de mi También habla, 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 habla En el que pasa